Buenos días, día número 5 Bienvenidos a otro nuevo vlog Hoy es un día muy muy importante Se juegan las semifinales del campeonato sub-19 Y también se juegan los partidos para disputar del quinto a la octava posición A primera hora de la tarde jugarán Estados Unidos y Chile, Colombia contra Suiza Y luego las semifinales, partidazos España-Portugal y Argentina-Italia Yo creo que hoy estamos como a 40 grados ¡Gracias! 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 y él nos va a contar hoy han venido muchos muchos niños como pueden verlo los han traído y él nos va a contar como cuál es el objetivo de traerlos pita, pita, torna pita pita, pita va, crideu bueno, eso es muy cortado lo hemos llevado aquí a los World Roller Games porque desde pequeños ya les queremos inculcar que intenten llegar lo más alto posible y además de disfrutar de buenos partidos, de buenas elecciones y además que puedan crecer, que es lo más importante y yo creo que absolutamente más importante es que se lo pasen bien y siempre estamos haciendo todas las tonterías y todo para que se lo pasen bien eso es lo importante, aprender jugando, aprender divirtiéndose pues muchas gracias muchas gracias a ti hola, ¿cómo te llamas? señor ¿desde hace cuánto vuelvas al hockey? 5 años ¿estás feliz de estar acá? sí ¿es lo que más da la ilusión de estar aquí? el partido ¿qué partido? los partidos que hay, sí vale, ya te he venido con todos tus compañeritos sí ¿algo que me quieras contar de que te gusta jugar al hockey? ¿qué es lo que más te gusta jugar al hockey? no sé ¿y nada? ¿qué cansa que tú te gustas? porque soy portera ¿eres portero? sí ¡ah, qué guay! ¡ah, qué guay! bueno, lo que me dice ¡ah, qué guay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!